Música Bueno como siempre bienvenidos a mi canal de Youtube Mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal A través de mi plataforma de Youtube Hoy amiga y amigo del signo de Aries Vamos a ver que es lo que te dicen las cartas del tarot Vamos a ver la fuerza, vamos a ver la energía, la magia Con la cual estas cartas se conectan con usted Vamos a ver Aries Que te dice tu futuro Que te dice el destino Como se conectan las cartas del tarot La astrología, la numerología, la espiritualidad Con usted el día de hoy Vamos a descubrir todo lo que estas viviendo A partir de este momento Así que amiga y amigo del signo de Aries No te vayas, quédate conmigo Aries, si tienes alguna consulta Si quieres alguna consulta personalizada En lo que tengas la oportunidad Por favor comunícate conmigo A través de mi número de contacto A través de mi número de Whatsapp Vamos a comenzar con las amigas Y con los amigos del signo de Aries Aries, la primera carta Es la carta de los enamorados Una carta excelente para comenzar Aries La segunda carta que tenemos Es la carta de la muerte La carta de la muerte O la carta de los enamorados La tercera carta que tenemos Es la carta de la reina de oro Rey de oro Tres de copa As de basto Rey de copa As de espada Y la carta de la reina de basto Wow, que cartas más interesantes Te han salido el día de hoy Aries Comenzaste con la carta de los enamorados Y con la carta de la muerte Aries Permita que los sentimientos se expandan Permite que tus sentimientos comiencen a fluir Permite y descubres nuevas emociones en tu vida Porque vienen etapas bien interesantes Cuando sale la carta de los enamorados Con la carta de la muerte La carta te anuncia un despertar Un cambio La carta habla De que en este momento Debes comenzar a trabajar con el amor propio Con la sanidad Con la recuperación de la confianza Con ese vínculo de afecto Con ese vínculo de afecto que te une a tu familia A tus seres queridos Ese vínculo de protección Ese vínculo De necesidad de poder estar con cada uno de ellos Y por eso la carta te dice Permite que los sentimientos se expandan Y descubran lo maravilloso y hermoso que es Conocer el amor de la familia Conocer el amor de los hijos Conocer un nuevo romance Una nueva aventura La carta de los enamorados Hoy te marca Y te quiere decir Que en cualquier momento Tu vida Va a comenzar A cambiar Es como que si tuvieses Detrás de ti A Cupido Y Cupido en cualquier momento Te va a flechar Ahora Cuando veo a los enamorados Con la carta de la muerte Y veo flechar Te digo Mira te va a flechar Es porque O te vas a enamorar de la vida O te vas a enamorar de tu trabajo O te vas a enamorar de tus nietos O vas a conseguir un romance Va a ser como un despertar Y debemos recordar Que cada persona Visualiza el amor De su manera y a su forma Entonces Como que la carta de los enamorados Dice Visualízate Observa Que es lo que quieres A quien quieres Y que quieres hacer Es una carta favorable Es una carta estupenda También te habla mucho Amiga y amigo Del signo de Aries Déjate llevar Por la fantasía Déjate llevar Por la imaginación Permítete Volver a soñar Recupera esa niña Ese niño interior Vuelve a sonreír Vuelve a pensar en grande Vuelve a Despreocúpate Por lo que puede estar sucediendo Lo que pueda estar pasando Porque a veces Nos preocupamos Por tantas cosas De las cuales Ni el 1% Va a suceder Y en este momento La carta te dice Libérate de ese tránsito Libérate de todo eso Y comienza a soñar A sentir Y despierta Porque si despiertas Sueñas Y comienzas De nuevo Vas a tener Muchas oportunidades Importantes En tu vida Es más Esta carta dice Para que tú puedas entender Aries Relájate Ya que no habrá Ningún obstáculo Que pueda detenerte Relájate Porque no va a haber Nada Absolutamente Nada De lo que tú no seas capaz De obtener Y de conseguir Simplemente Concéntrate Simplemente Deja tu mente volar Relájate Y comienza a darte La oportunidad Que te mereces Pero esto es bien Interesante Porque de cierta manera En el aspecto negativo Cuando vemos La carta De las de espada Con la carta De la reina De basto Te está diciendo Si continúas Con los Con las peleas Y con los Desacuerdos Familiares Las cosas Se van a poner Peor Si continúas Peleando Discutiendo Con desacuerdos Te vas a terminar Alejando Vas a terminar Frustrado Frustrado De cierta manera Y las cosas No van a mejorar Apártate De cierta manera De cierta forma De aquellas personas Dentro de tu grupo Familiar Que no te generan Tranquilidad Y no entres En discusiones Y sobre todo No permitas Que ninguna persona Influya Sobre tus decisiones No permitas Que ninguna persona Se involucre En tu vida Y trate De dirigirla No Porque tú no puedes Permitir eso No Porque tú no puedes Hacer eso No Porque yo te recomiendo Es más Deberías hacerlo No Tú tienes que tener La capacidad De entender Y procesar Lo que estás viviendo Con tus hijos Con tu pareja Con tu familia Y no permitir Que ninguna persona Influya Sobre tus decisiones La carta Con el as De basto Y el rey de oro Y la reina de oro Dice Anímate Escúchame bien Anímate Y en el campo Laboral Pide Un aumento Anímate Y en el campo Laboral Date la oportunidad De exigir O de pedir Un aumento También dice La carta De las de basto El 3 de coperra Y de oro Si en este momento Si en este momento Usted se encuentra A nivel laboral Mal Porque no tiene trabajo Porque te sientes En el aire No te preocupes Porque la reina de oro Rey de oro 3 de copa Y en las de basto Dice En cualquier momento Vas a conseguir Un trabajo Que van a llamar De una empresa También en las de basto Con el 3 de copa Habla A veces Hay que tomar El control De la vida Y hay que prepararse Trabajar Completar Algunos proyectos Pero Te voy a decir algo Aries Yo creo que Estás en una etapa Donde debes Soltar Las tensiones Del pasado O sea Yo creo que Ya es hora De que dejes Echarle culpa A tu pasado A lo que viviste Dejes de echarle La culpa A tu mamá A tu papá A tu pareja A tus hijos A lo que no Que yo Que yo tuve que trabajar Mucho para dar Y no a medio tiempo Yo creo que tienes Que soltar Con firmeza Soltar Con firmeza El pasado Y comenzar Para ti Escúchame bien Aries Para ti Una nueva vida Un nuevo tránsito Una nueva oportunidad Porque Es más La carta dice No te preocupes Por cosas Que posiblemente No van a suceder No busques Tanta aceptación O no busques Encajar Donde simplemente A usted No la valoran Y a usted No lo valoran Yo te voy a decir algo Cuando yo veo La carta de la muerte Yo veo problemas Con las piernas Con las articulaciones Dolores musculares Afecciones Pero la carta de la muerte A nivel espiritual También habla De sentir Que te rodea Últimamente Como una presencia Como un espíritu Como una entidad Como un muerto Tú sientes Amiga y amigo Del signo de Aries Y has sentido Y has sentido En algunos momentos Como que te susurran Al oído Como que de repente Te mueven la ropa Te mueven la puerta Te cierran algo O sea Han habido Sucesos paranormales Por llamarlo así A tu alrededor Y yo siento Que has tenido contacto Con una espiritualidad Con un ancestro Con alguien Lo más importante En este caso Sería Colocarle Una atención En una bóveda Si usted no tiene bóveda Si usted no tiene altar Yo le recomiendo Que agarre una copita Con agua Una velita O un velón Yo Si después Primera vez Colocale un velón blanco Y pídele A tu cuadro Guía espiritual Para que Esa protección Esa persona Que está a tu lado Te siga protegiendo Algo que es bien interesante Cuando yo veo Las de espada A usted le gusta Su soledad A usted no le gusta Que lo estén jodiendo demasiado Cuando tú te apartas Cuando tú te alejas Es porque tú quieres Tu espacio Aries Es porque tú buscas Tu equilibrio Es porque tú buscas Tu tranquilidad A usted no le gusta Que lo estén presionando mucho Que lo estén jodiendo mucho Porque llega un momento En que usted se altera A usted le gusta Buscar su equilibrio Yo siento Que para cerrar Este ciclo Hoy Amiga y amigo Del signo De Aries Deja todo En las manos De Dios Porque Dios Hoy Va a estar presente En tu vida Dándote lo mejor Del mundo Amiga y amigo Del signo De Aries Tu número De la suerte 5914 5914 Señores Vamos a darle Like al video Sería importante Compartirlo Aquellas personas Que puedan Ayudarme a compartirlo Para que le llegue A otras personas Sería estupendo Y Suscríbete a mi canal Donde lo quieran Señores Vamos con Las amigas Y los amigos Del signo de Tauro Donde lo quieran